Finalmente se está realizando algo que hace mucho tiempo se pedía tomando en cuenta por los numerosos escándalos crisis e incompetencia el gobierno Boric finalmente están impulsando acusaciones constitucionales para expulsar de sus cargos contra numerosos ministros particularmente contra el ministro de los desarrollo social Giorgio Jackson gran amigo el presidente y al mismo tiempo contra la ministra de justicia Ríos por distintas razones a la vez que se está hablando incluso una posible acusación contra el presidente Boric que sería con la idea de destituirlo de su cargo aunque está hay que ser sincero es poco probable que pase y todo esto dependiendo en gran medida también de los votos de la centro izquierda y el partido de la gente ya que esto viene principalmente de la derecha y ellos por su cuenta no tienen suficientes votos todo esto lo vemos a continuación y vamos a ver si esto tiene posibilidades o no pero antes quisiera agradecerle a los suscriptores Gabriel Boric qué nombre tan curioso y apropiado para el tema este programa no y Fermín Aravena A que se invirtieron a los suscriptores más recientes en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de youtube así que muchas gracias se los agradezco mucho gracias aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por flow o por criptomonedas o un aporte mensual por patron o por la comunidad de youtube puedes ir a hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales hace tan sólo algunas horas se anunciaron oficialmente acusaciones constitucionales en contra de dos ministros particularmente el ministro del desarrollo social georgio jackson y contra la ministra de justicia ríos ahora qué significa esto de la acusación constitucional y por qué lo están acusando particularmente que los acusen constitucionalmente lo más inmediato significa que los sacan del cargo es una expulsión o sea son ministros y los sacan por la fuerza esto es el congreso y también les impiden por varios años usar cargos públicos ahora eso no significa que vayan a desaparecer de la política por ejemplo en el gobierno bachelet aprobó este que fue candidata presidencial ahora senadora se le hizo una acusación constitucional por dinero que se perdió mientras ella era ministra no es maravilloso como los políticos se les pierde plata mucha plata bueno eso significó que la sacaron del cargo y no pudo ocupar por varios años cargo público pero pues volvió salió electa senadora y bueno sigue en cargo político viviendo el estado como todas las personas que son parte de esa casta no y ahora se está impulsando acusaciones contra el joe jackson ministro de desarrollo social gran amigo muy cercano al presidente gabriel boric uno de los fundadores del frente amplio por acusado de estar de alguna supuesta votación ilegal en un proyecto de impacto ambiental aunque muchos reconocen que más que eso es principalmente por su incompetencia tanto cuando fue ministro secretario de la presidencia y ahora cuando es ministro de desarrollo social y muchos lo quieren sacar del cargo también por el rol político que ha tenido y por otro lado está en contra de la ministra marcela ríos que es aquella justamente que se le está haciendo la acusación por el tema de los indultos que ha hecho el presidente porque aunque ella no fue la que hizo los indultos fue el presidente con esa facultad que ya hemos criticado bastante en este programa por ser un remanente un podríamos decir un elemento que queda del pasado de las épocas más monárquicas y que le da la facultad al presidente pasarse por encima de la justicia y dar perdonazo a quien quiera bueno como ella es ministra de justicia también la quieren acusar por eso porque creen que es injusto que tienen la razón y la quieren sacar no ahora quienes propusieron esto viene principalmente de la derecha particularmente de la udi y del partido republicano que es bueno que hayan hecho estas movidas porque en el último tiempo no han hecho muchas movidas muy positivas que digamos mucho discurso pero poca acción pero esto algo bien positivo que se está proponiendo y quería ser apoyado transversalmente porque la incompetencia la injusticia de los perdonazos y realmente la serie de escándalos y decadencia que hemos visto simultáneamente a lo largo de estos meses de gobierno que ya van 10 y que han sido desastrosos tienen que tener alguna consecuencia y algunos dicen que esto es una repetición y efectivamente es cierto de las acusaciones constitucionales que se están haciendo durante el gobierno de Piñera en contra de su gobierno que dicen que no puede ser que es un festín de acusaciones constitucionales pero eso es bueno a los políticos a los ministros y especialmente a los presidentes pero los políticos en general se les tiene que cuestionar se les tiene que hacer la vida incómoda no hay que facilitarle sus acciones y tampoco facilitarles el poder los políticos tienen tantos poderes tantos privilegios y tanto control sobre la población que hacerles difícil su actuar es lo correcto al poder hay que cuestionarlo al poder hay que presionarlo no dejarlo simplemente hacer lo que quiera entonces esto es positivo especialmente tomando en cuenta todos los escándalos y problemas que hemos visto por tanto tiempo y que se ven en el día a día con la decadencia sistemática en temas económicos ambientales en temas de delincuencia temas de corrupción y falta de descentralización y por lo tanto tiene que haber consecuencias entonces muy positivo pero no se queda solo ahí ya que dentro también de la derecha particularmente dentro de renovación nacional están evaluando esta no es oficial pero se está considerando también una acusación constitucional en contra del presidente gabriel boric nuevamente por el tema de los indultos a los presos del estallido y a este ex guerrillero lo que ha generado su escándalo que lo hemos visto en el pasado con la corte suprema con jueces como también con fiscales ahora lo que hay que decir que si es cierto es que si se aprobara esa acusación constitucional podrían sacar a boric de su cargo si se va a aprobar la acusación constitucional contra boric si se lanza muy poco probable porque más o menos seguro que prácticamente toda la izquierda votar en contra la centro izquierda también es muy probable que el partido de la gente también votaría en contra incluso los diputados que renunciaron de ese partido ya con eso no hay los votos pero incluso dentro de la misma derecha es muy probable que gran parte de la derecha también votaría en contra porque porque no les gusta sacar a políticos del cargo algunos dicen que es por defender la institucionalidad esos son los discursos bonitos que dan yo no les creo mucho con eso lo más probable es que no quieren generar antecedentes para que eventualmente a ellos nos saquen de sus cargos misma razón por la cual no apoyan aunque sería mucho más legítimo plebiscitos revocatorios para sacar a políticos de sus cargos con votación ciudadana porque le tienen miedo a que la población pueda sacarlos de sus cargos cuando hacen mal las cosas misma razón no pero la aquella que se hace contra george jackson y la ministra de justicia río también es más probable que se dé hoy está en las dudas pero es más probable que la del presidente ahora esto se puede aprobar o no tal vez está en la la izquierda dura no va a votar a favor eso lo saben la centro izquierda no se sabe hay sectores de centro izquierda como el que representa pp out que en realidad están en contra de esto dicen que simplemente esto repetición de acusaciones constitucionales y no quieren pero es muy posible que sectores de la democracia cristiana sectores del partido de la gente que está más al centro o lo está en su momento yo ahora yo diría que van para cualquier lado vendiendo la conveniencia del momento o algunos de incluso el partido socialista tal vez voten a favor es difícil saberlo depende de los escándalos que sean en los próximos días pero tiene una posibilidad y también cuesta mucho saber qué va a ocurrir los republicanos votarán por completo en contra si la ui también tal vez pero la rn llevó poli no se sabe entonces es un incierto pero tiene posibilidades de aprobarse y de la misma manera que antes se hablaba que con isque era necesario hacer las acusaciones por su incompetencia en el caso de la ministra de justicia por este perdonazo sumamente injusto y que se pasan por solo en la justicia y dejan libre a personas condenadas por numerosos crímenes y otro a un guerrillero está bien que se le saque el cargo es lo mínimo y en el caso de george o jackson probablemente la excusa que se está usando para acusarlo no sea muy sólida pero de todas maneras ha sido tan incompetente en su cargo como ministro de la misma manera que lo fue cuando era el ministro de la secretaría general de la república y ahora siendo ministro de desarrollo social en ambos cargos ha sido sumamente incompetente y es más bien evidente que sólo está en el cargo porque porque es un gran amigo del presidente y porque al mismo tiempo tiene conexión política es por eso no es que sea bueno haciendo su cargo los que han sido más eficiente aunque también es cuestionable dentro del gobierno boric han sido los de centro izquierda todos aquellos que son más cercanos a la izquierda dura y al presidente han sido incompetentes lo han hecho pésimo pero ahí lo mantienen porque porque son amigos del presidente y porque tienen conexiones políticas entonces tiene que haber consecuencias me parece muy bien estos actos y espero que distintos sectores decían apoyarlo tanto por completo en la derecha como en la centro izquierda como en el centro ahora vamos a ver qué dice el partido de la gente y aquellos que están cercanos a ellos y sectores de la centro izquierda porque ellos depende esta acusación pero qué les parece creen que es positivo que se intente purgar eliminar sacar del poder a estos ministros aunque igual volverían en unos años a la política pero sacarlos al menos temporalmente o no tiene sentido es importante mantenerlos en el cargo por respeto republicano o está bien hacerles estas acusaciones para sacarlo por las situaciones que se han dado todos comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de chile como otros países para otro vídeo nos veremos en el siguiente programa hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!